Las circunstancias normales en otros países no debería llamar la atención que un funcionario viaje al exterior de vacaciones. Lo que pasa que en la Argentina, con un gobierno que condenó tanto en el discurso a quienes iban al exterior en el contexto de pandemia, que tomó políticas como la prohibición de financiar en pesos los viajes al exterior, con un presidente que además les pidió a sus colaboradores que pasen las vacaciones en la Argentina, así se entiende el revuelo que armó el viaje de la titular del PAMI a México, al Caribe mexicano. Cuando se arenga con pregonar con el ejemplo, porque entre otras cosas no hay dólares y que vacacionen acá, y después los propios funcionarios del Ejecutivo hacen lo contrario, entonces eso es lo que ha despertado tanto revuelo con la titular del PAMI y también con otros funcionarios. Todo comienza con dichos del presidente Alberto Fernández, un mensaje que le baja a su equipo de colaboradores, a su gabinete que es, el 31 de diciembre de 2021, descansen en el país y eviten lujos, apruebo salidas cortas de fines de semana. Fue el mensaje del presidente Alberto Fernández, que no sería el referente al que siguen funcionarios como la titular del PAMI, enrolada en el cristinismo más duro. Sí. No le hacen caso. Militante de la Cámpora, Luana Volnovich, que bueno, tomó un avioncito y se fue a una exclusiva isla allí muy cerca de Cancún, la isla de Holbox, y bueno, ella... Viajamos con ella, nos vamos. Ojalá. Viajamos acá simbólicamente a través de este gráfico a Holbox, un lugar donde dicen no hay forma de que la estadía cueste menos de 4 o 5 mil dólares, o sea, piso o un millón de pesos por persona. Estuvo con Martín Rodríguez, que es el subdirector ejecutivo. El que la acompaña es el número 2 del PAMI, y esto podría derivar en una polémica extra porque, bueno, el organismo queda un tanto acéfalo, además también los otros directivos están de vacaciones, y además porque sería polémico que un organismo sea dirigido por una pareja. Lo que explicaría o lo que bajaría la espuma en este caso es que ese vínculo se habría formado siendo ya designados en el PAMI, ¿no? Estando ya en funciones y no anteriormente. Bueno, así lo fotografiaron a la funcionaria que, estando de vacaciones en el Caribe, tuiteaba arengando a vacacionar en el país, poniendo una foto de una mujer a la que arrobó. Claro. Ahí está. Desde el exclusivo balneario de Holbox, tuiteaba, qué lindo ver a Yolanda y sus amigas encontrarse y disfrutar en las termas de Colón, esto es en Entre Ríos. Y Mardel. Y Mardel. Con previaje PAMI. Claro, más lindo es cuando al tuit lo mandás desde las islas caribeñas, evidentemente, tiene otro sabor. Bueno, hoy hubo la conferencia de prensa de la portavoz... Ah, y nos falta el otro funcionario. Vamos a hablar de otro ministro que también viajó al exterior, se fue al Caribe, se fue a Cuba, es el ministro de Vivienda, de Hábitat. De Hábitat, sí. Ferraresi también un ultracristinista. Con su pareja se fue. Intendente de la localidad de Avellaneda hasta hace algunos meses cuando fue designado al frente del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat. Otro de los funcionarios que habría desoído esta indicación del presidente Alberto Fernández de pasar las vacaciones en la Argentina. El argumento que dio Ferraresi fue que este viaje ya lo tenía comprado hacía dos años, que en realidad él no sabía lo que se iba a disponer ahora, que no lo quería perder, que si no lo utilizaba ahora ya no tenía más posibilidades de cambiar o modificar la fecha. Esa fue la muy tibia explicación que dio para tratar de justificar el por qué se había ido con su mujer a La Habana y visitó también algunos balnearios, algunas playas exclusivas, varaderos. Y además de las críticas de la oposición, este escándalo también muestra una fuerte interna en el gobierno nacional entre albertistas y cristinistas, porque desde el albertismo deslizan fuertes críticas a los funcionarios que se fueron al exterior y también en algunos casos no solo extraoficialmente. El ministro Aníbal Fernández hizo un comentario al paso irónico sobre el viaje al Caribe mexicano de la titular del PAMI. Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar a la portavoz o portavosa, como irónicamente le llaman a algunos, Gabriela Cerruti del gobierno nacional, cuando en la rueda de prensa, que realiza en este caso hoy jueves, una de las preguntas claves era justamente si le iban a pedir la renuncia o no a la titular del PAMI después del escándalo. Hizo toda una argumentación para decir nada y terminar argumentando que en realidad los funcionarios, el tema de los viajes de los funcionarios al exterior, irá para otra conversación. La respuesta a la pregunta que le hacen sobre este escándalo es larga, pero vale la pena compartirla completa para que ustedes se hagan una idea acabada del asunto. El presidente de la nación, ¿está evaluando, así como lo ha pedido distintos dirigentes del oficialismo, incluso el pedido de renuncia a la titular del PAMI, a Jorge Ferraresi? Muchas gracias, Rodrigo. Nos parece que realmente los viajes por el país que están sucediendo son absolutamente extraordinarios. La explosión de turismo que hay, que también conlleva obviamente algunas dificultades para quienes están de turismo y no encuentran, por ejemplo, lugares para alojarse y que tienen que ver no solo con la reactivación económica, que no es algo que nosotros creemos que existe, sino que existe, porque lo dicen los números de la economía, pero además también por el triunfo, o si se quiere, por el éxito del programa Previaje que se lleva adelante desde el Ministerio de Turismo y que realmente ha posibilitado que muchísimas familias argentinas estén hoy de vacaciones y eso nos llena de alegría, porque la verdad es que han sido dos años muy duros y está muy bien que esto suceda. Con respecto al PAMI, lo que nosotros entendemos es que el PAMI es la mayor obra social de la Argentina, tiene 5 millones de afiliados, de los cuales 3 millones y medio están accediendo a los medicamentos gratis, que se han construido durante la pandemia, residencias geriátricas que han permitido, entre otras cosas, que así como en países como España, el mayor nivel de muertes por COVID hayan sucedido, casi el 50% hayan sucedido en las residencias geriátricas. En la Argentina este número de letalidad es casi, es muy menor, absolutamente menor y se están llevando adelante todas las políticas que desde la presidencia, desde el gobierno en su conjunto, con respecto al PAMI se tienen que llevar adelante y se van a seguir llevando adelante. Sobre los días de vacaciones que se tomen los funcionarios corresponden a otra conversación y ya he respondido más de una vez sobre este tema. Y a la vocera de la presidencia un periodista le repregunta, insistente, ¿pero le van a pedir la renuncia o no a la titular del PAMI? Y la vocera respondió sin comentarios, evitó pronunciarse sobre esa pregunta bien puntual. Buscando repercusiones fuimos a la ex ministra del kirchnerismo, fue titular del PAMI, Graciela Ocaña, que desde hace unos años integra el espacio de lo que hoy es Juntos por el Cambio, el principal bloque opositor. La diputada Ocaña decía... La directora ejecutiva del PAMI, Ivana Bornovich, aconsejan unas cosas, pero después hacen otra, ¿no? Mientras los argentinos han tenido restricciones, problemas para entrar y salir del país, la funcionaria puede libremente hacerlo, por supuesto que lo puede hacer, porque es lógico, está en su derecho, siempre y cuando lo diga abiertamente. El problema aquí es que no solamente se ha ido ella, sino que también su segundo, el subdirector del PAMI, que también fue visto en esa escena, donde aparentemente, como son parejas, obviamente no hay en el PAMI, desde hace una semana, donde la directora ejecutiva y el subdirector se ausentaron, responsables. Y esto es grave, porque usted sabe que ningún funcionario público puede ausentarse del lugar que tiene o que es parte de su responsabilidad. Y aparte es indignante que aquí los jubilados están sufriendo en muchos lugares del país cortes de energía, que están en riesgo, su salud, que ganan 29.000 pesos y al mismo tiempo ven esta situación de una directora que no solamente pasa sus vacaciones en la costa mexicana, sino que también les aconseja viajar por la Argentina o pasar las vacaciones en las plazas. La verdad que es muy, muy indignante lo que está sucediendo. Nosotros con un grupo de diputados, de Juntos por el Cato, estamos haciendo un pedido de informe para ver la responsabilidad de quién autorizó estas vacaciones, de quién es el responsable hoy a cargo del PAMI, dada la ausencia de las autoridades. Y también queremos saber cuántas resoluciones se han firmado. Bueno, vamos a escuchar ahora a Eugenio Semino, un hombre autor de distintos libros sobre gerontología y actual defensor del pueblo de la tercera edad, que también se ha referido a este tema. La ausencia de la interventora y de su segundo con algunos otros integrantes de la línea de conducción es preocupante más allá del derecho a vacacionar que pueda tener cada uno y disponer del mismo, porque estamos en una crisis que se ha generado y que afecta fundamentalmente a los adultos mayores. El sistema de prestaciones del PAMI está totalmente resentido. En cuanto a prestaciones, hoy requerir el servicio de un especialista, de estudios de baja competitividad, implican demoras de semanas, por lo cual muchos de los pacientes terminan ingresando al sistema directamente por la etapa aguda. Estamos en una crisis humanitaria del sector del adulto mayor. Recordemos que más del 80% de los fallecidos son adultos mayores en pandemia en Argentina. Más allá de la interventora en particular, lo que desnuda esto es que el PAMI sigue siendo o teniendo un manejo imperial. Porque el PAMI, recordemos, es un ente público, no estatal, pero que viene siendo intervenido graciosamente por todos los gobiernos. En cualquier caso, sabemos que las debilidades del sistema, cuando más se muestran, son en este tipo de temporadas. Así que llama la atención que uno prevía sus vacaciones o más allá que corresponda legalmente en los momentos que sabemos se agrava la atención.